Hola, profe. Buenas noches. Yo voy a practicar las señas en mi video. Primero, pues vamos a hablarte de lo que son los instrumentos de renta fija variable, en lo que son las matemáticas financieras. En algunos de los títulos de tasa fija tenemos lo que es la tasa facial. La tasa facial es el rendimiento que se paga por un título. Es una cantidad que nunca cambia y es fijo durante toda la vida útil del título. En cuanto al CTT, es un proceso que ofrece la posibilidad de guardar el dinero en un banco durante un tiempo determinado para recibir intereses. Los bonos son títulos individuales de deuda que permiten a una empresa o gobierno conseguir financiación. Los papeles comerciales son un instrumento de financiación a corto plazo usado y emitido por las empresas que se basa en conceder un crédito comercial por parte del deudor. Estos papeles comerciales pueden ser lo recibo, la letra de cambio y el pagari, que son los más utilizados. Aquí también tenemos lo que es la aceptación bancaria, que consiste en una obligación incondicional de pagar una suma de dinero. Tenemos lo que es el TES, que son títulos de deuda públicos emitidos por la Tesorería General de la Nación. Y tenemos la titularización, que consiste en crear títulos de inversión a partir de los activos de una empresa a fin de ser negociados en la bolsa de valores. Como los títulos de renta fija tenemos dos. Acá tenemos el IPC, que es la medida de cambio de oración en el precio de los bienes y servicios representados del consumo de los hogares del país, conocido como canasta. Y de hecho es lo que más escuchamos frente al porcentaje de cambio. Es una base para fijar el salario mínimo del año siguiente, entre otros. El DTF es el depósito a término fijo promedio ponderado de las tasas de interés del CDT de captación a 90 días ofrecidas por el sistema financiero. Y por último, en la clase de renta variable, voy a hablar de las cuentas de margen. Las cuentas de margen son operaciones de naturaleza especulativa en las que los riesgos del mercado de crédito y de liquidez están a cabeza del respectivo cliente, como el trading, que es lo que más hemos escuchado últimamente. Muchas gracias.